El ritmo de distinto Esto es para ti Mi triste corazoncito A mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar De mi que ya no llores El me contesto Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallara Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo Por este rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo deja amar Amores Chucha Ponce Es Julia Chucha Ponce Chucha Ponce Chucha Ponce Chucha Ponce A mi triste corazón, quise explicarle Que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez se hallará Un amor, de verdad Y mi corazón, es un vagabundo Por este rumbo, no se detendrá Hasta que alguien, lo dejaba A mi triste corazón, es un vagabundo